Es una ruta muy firme, acá pasando Cazupá, pero sobre todo este encuentro con vecinos de la Ruta 7 es para reafirmar el compromiso de seguir tramo a tramo mejorando la ruta hasta la Ruta 26, ¿verdad? En el recorrido uno va advirtiendo que hay tramos ya recuperados, hay otros que hemos enunciado cómo se van a ir ordenando en estos próximos meses, y hay muchos puentes que se han ido ensanchando y reforzando y así vamos a seguir hasta la Ruta 26. La Ruta 7 es una ruta de 400 kilómetros de extensión, más de 400 kilómetros, y por lo tanto hacer la ruta es un esfuerzo económico muy, muy importante, aparte del trabajo que lleva. Por lo tanto hemos dispuesto esta estrategia de ir de a tramos alrededor de 4 millones de dólares y fueron 11, 11 kilómetros, 12 kilómetros de obra. Esta ruta va a llegar en el 2019 hasta la Ruta 26, reparada, y en condiciones, ustedes han visto que de acá a Montevideo las condiciones son satisfactorias, aceptables, no es una autopista, pero son condiciones aceptables. Bueno, nuestra idea es de acá a la Ruta 26 dejarla en las mismas condiciones. Nos propusimos elevar el estándar de la red nacional y lo estamos haciendo. Afortunadamente hemos trabajado mucho y la realidad se impone, y la realidad es que las rutas están mejorando, que no hay punto crítico en la República, no hay punto crítico, no hay ni un solo kilo de carga que se ve impedido de circular por un problema de ruta.